Hola, soy Mariela Espinosa de Moon y Señor Maniquí y estas son las cinco voces que para mí son fundamentales de Latinoamérica. La primera es Mercedes Sosa porque, bueno, es una representante de la música latinoamericana, es la voz que llevó mucha música de muchos compositores de Latinoamérica a todo el mundo y creo que para muchos de nosotros es el referente de la canción latinoamericana que hemos escuchado desde niños y que sigue y seguirá siendo un referente por mucho tiempo más. La segunda voz es Violeta Parra, compositora y cantante chilena, inevitablemente me conecta con mi mamá que también es chilena. Para mí ella es importante tanto por su discurso, por su contenido, por ser siempre la voz de los menos escuchados, pero también por esa voz rockera, esa voz que viene desde la víscera, que me parece que es como el alma del rock. La tercera voz es Gustavo Cerati, que creo que es uno de los referentes del rock en español y no solo del rock sino también, me parece que él siempre estuvo experimentando con distintos estilos, además que vocalmente tiene un registro amplísimo y uno de los ejemplos más claros de eso es el concierto sinfónico de Cerati, en donde se puede ver el nivel de cantante que no necesita tener un instrumento para simplemente ser impresionante por cómo transmite y por cómo domina su instrumento. La cuarta voz es Robi Draco Rosa, a mí me marcó mucho cuando lo descubrí y creo que es uno de los referentes también del rock, pero también con un lenguaje más centroamericano y con una poesía y una cantidad de imágenes que a mí siempre me han encantado. Y él toma también del flamenco esta forma de canto en la que el lamento está siempre presente y creo que eso es algo con lo que yo y creo que muchos conectamos por ser como tan visceral. La quinta voz es Juana Molina, que a pesar de que no es un referente de virtuosismo a nivel vocal, me parece que ella ha marcado un estilo tan único y tan propio, tanto por su forma de cantar, como su forma de escribir y la música que compone. Y también me encanta su personaje, es una mujer grande, vestida de niña vieja y siempre con humor detrás de su música. Soy Mariela Espinoza y estas fueron mis cinco voces fundamentales latinoamericanas. ¡Gracias!